No tengo ni la más remota idea cómo es que… ¿por qué están ustedes aquí? No sé si sabían algo de Ulises Carrión antes de que se presentara su exposición aquí en la Jumex. No sé si algunos que supieran de él antes, qué tan antes, porque Ulises Carrión fue el más ilustre de los desconocidos en México. Hace, creo que fue en el 85, cuando yo era agregado cultural de México en el Brasil, me atreví a… bueno, participaba México por segunda ocasión en la Bienal del Mercosul y me puedo poner la medallita de nuestra participación, porque yo había hablado con los dueños de la Bienal, con los administradores de los accionistas principales de aquella Bienal en Porto Alegre, el sur de Brasil, y en una cena les expresé mi extrañeza. La Bienal de Venecia no era solamente de venecianos, era internacional, porque tenía que ser la Bienal de Mercosul, exclusiva para países del Mercosul. Les cayó el 20 y en premio a la sugerencia, admitieron a México como uno de los primeros países que fuera convidado más allá del Mercosul. Y en aquella ocasión, en la segunda ocasión en que participamos en la Bienal del Mercosul, cada tres años, me atreví a traer como el artista emblemático de México a Ulises Carrión. En aquel entonces ya acababa, no tenía mucho de haber fallecido, y convidé a Marta Elión a ser la comisaria de lo que se presentaría, de lo que se incluiría en la presentación. Ulises les tumbó el sombrero, les tumbó el sombrero a los brasileños y a todos los visitantes extranjeros, que eran muchísimos, que llegaron a esa Bienal. Fue una revelación completa. Sin embargo, fui cuestionado severamente en México, tanto por artistas como por… Ya para entonces ya la figura del crítico ya se había borrado en el éter, tanto artistas como curadores, que por qué había yo incluido la obra de Ulises Carrión en aquel entonces. Yo realmente no me digné a responder ninguna de estas impugnaciones, sabiendo de la importancia, el valor de la obra de Ulises. Entonces, pasaron los años y comenzó a darse, a ser más conocido en México, en esquinitas recónditas del mundo del arte. Y yo creo que no fue sino hasta que llega en esta magna exhibición, en la Jumex, que comienza a darse a conocer. Me entrevistaron en el periódico El País en torno a esta exhibición y al final de ella me preguntaron qué hubiera sentido, qué pensaba yo que hubiera podido sentir Ulises en un recinto tan elegante, tan como la Jumex. Lo único que pude responderles es qué hubieran sentido Diego y Frida verse en el papel moneda de 500 pesos. Insólito. Porque tanto la carrera de Frida y Diego jamás se enfocó, se encaminó hacia abrirse paso en lo que aquellos años era un mercado no era un mercado, habían compradores, como Ulises. Ulises jamás en su vida le tiró a ser un artista de mercado, ni mucho menos. Todo lo contrario, quien lea, tanto a Pablo Elguera, por cierto, como a Ulises Carrión, se dará plena cuenta que lo que él estaba haciendo, lo que él estaba logrando hacer, lo que él estaba procurando hacer, era erradicar al intermediario para poder establecer diálogos directos con un público no especializado. Y lo que yo vengo a platicarles a ustedes ahora en la tarde es qué tipo de ambiente vivíamos todos en aquellos años cuando el negro, el prieto básico, no era el uniforme ritualístico de las enormes exhibiciones, como es hoy día, todo el mundo vestido de negro, cuando los artistas procuran dialogar, no con su prójimo, como Diego y Frida, como Ulises, como un servidor, no con el prójimo, con el público lego, sino con los artistas. Y hoy en día lo que quieren es atraer la atención de algún curador picudo en alguna bienal o feria y dialogan, no con el público, sino con lo que sea que se le antoje al curador en ese momento. Yo me atrevo a pensar que si se metiera uno a ciegas a uno de estos cubos blancos que proliferan hoy día de una exhibición mexicana donde no hubiera un solo título ni una sola señal, no podría uno percibir que está uno viendo obra creada por artistas mexicanos. Es tan derivativa, tan mimética, en ocasiones tan plagiada, plagiada, que no podríamos nosotros identificar dentro de unos 30, 40 años, no podremos identificar al México que habitaron la mayor parte de los artistas que ahora se apuñalan, se traicionan con tal de llegar a una de estas ferias de arte. Por cierto, cerraron el borrego viudo. Tenía casi 50 años de existir ahí. Lo cerraron en circunstancias totalmente extralegales. No tienen un pie. Creo que se peleó la delegada del PAN con el gobernador de la ciudad, que no es del PAN y no sé de dónde sea. En esta guerra civil que ya estamos enfrascados en México, las leyes, los reglamentos, todos son ya letra muerta. No así en las artes. Las artes ahorita todos son, está plagada de pequeñas reglas, no escritas, de dogmas que no se pueden quebrar. Y en aquellos años, en los 70s, finales de los 60s, principios de los 70s, ya prácticamente habían desaparecido el movimiento hippie, así que ya no habían hippies. El arte estaba comenzando, el mundo del arte estaba comenzando a apretarnos el cuello. Lo que se hizo, lo que se logró hacer en aquellos años, fue traspasar el umbral entre el modernismo y el postmodernismo. Esa época de transición no fue declarada por un Teodoro Adorno o una Hollis Frampton o ninguno de estos. Fue una serie de artistas que siguieron su intuición, que no aceptaban ya los lenguajes corporales, los comportamientos, la actitud cortesana y palaciega, que ya en esos momentos de posguerra de los Estados Unidos ya se había agandallado en el mercado del arte y tenía ya sus grandes figurones marcando el camino. Y gente de entre 23, 24, 26 años ya no aguantábamos ese tipo de camino que nos estaba trazando la vida con todas estas dogmas y reglas no escritas. de hecho yo diría que fueron valientemente que fuimos a final de cuentas me tengo que incluir, fuimos valientemente intuitivos. Yo me precio de, yo pienso que todavía sigo con esas, no camino bien, necesito un bastón, pero yo creo que todavía tengo por inercia el placer de aplicar esas intuiciones que nos dieron un impulso tan poderoso en aquel entonces. Los artistas nos atrevimos y nos lanzamos a repensar nuestro papel en la sociedad y hacer todo tipo de propuestas distintas. Fue muy claramente el inicio de la balkanización de las artes, se balkanizaron, bueno, yo en lo personal me balkanicé yo a mí mismo y en este contexto llega pisando un tipo llamado Ulises que no era artista, era un escritor, un escritor totalmente enfadado con las regras no escritas de la literatura en aquel entonces yo que era un lector asiduo de ciencia ficción mis cuates universitarios académicos se morían de la risa y se mofaban de que yo leyera ciencia ficción y thrillers policiacos literatura negra eran los patitos feos en aquellos entonces era Luis Espota era desdeñado completamente y me temo yo que era desdeñado porque vendía muy bien y los artistas cultos que seguían las reglas del juego de la literatura de aquel entonces académica con las voces tipo Farabeuf y esas García Ponce y esas ponderancias que no no dudo que hayan sido buenos escritores no sé quién los lea hoy día pero este Salvador Elizondo fue que se haya salvado pero eran ponderosos y Ulises simple y sencillamente no sabía a dónde estaba la salida yo traigo cartas aquí bueno de hecho les voy a contar un poco más de esto voy a hacer estos comentarios y luego hablamos ya entramos en materia y cayó en blandito en primeras cayó en una ciudad Ámsterdam que tendría 700 mil habitantes no sé cuántas ciudades hay en México que tengan esa cantidad de un chorro todas obviamente desdeñadas por los capitalinos porque una ciudad menor de 30 millones de habitantes a quien le interesa a nosotros aquí en la capital efervece hierve todo y cualquier cosa más pequeña Ámsterdam era una una liviane Ámsterdam estaban los cabauters que les decían que eran parlamentarios con muchos calzones que ya habían logrado despenalizar la marihuana y nadie se volvió loco ni apuñaló a nadie ni nada y en ese contexto cayó Ulises Ulises venía creo que de la Universidad de Leeds en Inglaterra pero se fue a Holanda y las cartas que él me escribió de Holanda eran qué lugar más padre además no tenía problemas de lana no tenía que hacer antesala ante ninguno sospechoso de poder ser jurado del Fonca para conseguirse una dádiva el Estado uno se registraba como artista como artista sin chamba y el Estado se encargaba de darle a uno una pequeña dádiva que no era dádiva una pequeña parcela del presupuesto y no padecía hambres ni mucho menos precisamente esas esa política estatal hacia los creadores fue lo que fomentó cosas tan increíbles y personas tan extraordinarias como el arte que se dio en esos periodos de transición entre el modernismo y el posmodernismo así pues Ulises se consiguió una chambita y él era no sé si enfermero él lo describía como cuidador de una señora ya grande holandesa obviamente y él vivía en el cuarto piso del edificio angosto de esta holandesa y ahí desde ahí la cuidaba la atendía era su cuidador y en esa buhardilla que no era tan pequeña por cierto él podía imaginar y producir pero seguía atado al mundo del literario y sucede que estando en Londres otro Londres un Londres también muy emocionante un Londres que si no había despenalizado la marihuana era absolutamente el de Balear madres era totalmente indiferente a la marihuana y a los que lo fumaban era un Londres mucho más más íntimo emocionante muy emocionante tranquilón podía uno caminar las calles la gente no se metía con nadie y entró a alguna librería y encontró unas de las publicaciones que ya habíamos empezado a sacar en la Boya Express el libro era de David Mayer y mi política había sido siempre de poner todos nuestros teléfonos domicilio y todo en todas nuestras publicaciones que costaban no más de una libra ochenta chelines uno veinte uno cincuenta nuestras publicaciones todas eran total absoluta completamente baratonas hay algunas de esas publicaciones en la exhibición aquí y yo podría haber traído un fajito más yo hoy día no entiendo cómo las logramos vender a no ser que era por el tema o lo que contenía y claro le escribió a David Mayer porque todos los autores que publicaron con nosotros nosotros no íbamos a ser sus intermediarios le escribió a David y Ulises de inmediato le pidió en una carta a David que por favor hablara conmigo porque le interesaba mucho que a ver si no lo publicábamos yo le contesté muy amable porque nos conocíamos desde la Ciudad de México y sabía de el choque que había habido entre Ulises y Octavio Paz hubo un carteo en el que Ulises de buena fe en buena lid con ganas de 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 entrarle a un grande le escribió que él pensaba que se podía ser un poeta mexicano aunque no se escribiera en español y el rey Octavio con la mano en la cintura y desde las nubes que lo rodeaban abrió alguna nube y le dijo está pendejo este Octavio que admiraba Baudelaire que la tostada y que alguna vez coqueteó con textos preconcretos textos visuales no supo aquilatar la propuesta que le caía en sus manos tenemos un pequeño Octavio Paz en México Christopher Domínguez que sigue lanzando a los cuatro vientos sus diátribas en contra de Ulises diciendo que es pésimo escritor que es más no es escritor y en lo único que él sí tiene razón es que Ulises no acabó siendo no un escritor él se amplió completamente se extendió como un pulpo y ya sabemos algunos aquí que los pulpos parecen ser las criaturas más inteligentes del planeta dicen los humanos que después de los humanos pero y como un pulpo supo cómo salirse y escaparse de las trampas que le estaban tendiendo las circunstancias que vivíamos en México que vivíamos en Inglaterra que vivíamos en el mundo y que eran restringentes eran restrictivas no sé si yo describo mucho de nuestros de lo que fue la vida que compartimos Ulises y yo escribo un texto muy abreviado en el catálogo que publicó el Reina Sofía y no sé si ese catálogo se venda Tocayo Cristian no sé si el catálogo que publicó se venda aquí en la Jumex si, si está a la ventana yo les recomiendo mucho que lo compren que lo lean que vean y si de casualidad les queda todavía un poco de tiempo lean algunos de los ensayos que preceden la catalogación de la obra que seleccionó Giserenen para el Reina Sofía y obviamente que está aquí pero tengo que hablar inevitablemente de lo que fue la Boya Express que sigue siendo totalmente desconocida en México que nadie ha tomado en cuenta salvo creo que hay una joven Bania Macías que recibió un apoyo de la Jumex por cierto para hacer una suerte de no estoy muy seguro pero una tesis que relativa a la Boya Express pero les voy a contar en muy pocas palabras para poder entender por qué le sirvió también mi editorial a Ulises yo salí con mis dos hijos yo salí pitando de México con mis dos hijos y su mamá hacia finales del 68 en el otoño poco después de la masacre de Tlatelolco porque había yo formado parte de una en aquellos entonces se le llamaba así una célula informativa en la que reciclábamos las noticias que no aparecían en ningún diario ningún periódico en ningún lugar de lo que sucedía durante el levantamiento estudiantil del 68 y la traducíamos a 6, 7 idiomas y lo 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 grabamos meter en las bolsas de correo con los timbres y ya franqueadas y se lo enviábamos a todos los periódicos y televisiones de los Estados Unidos y de Europa así le llegó por ejemplo a Oriana Falachi que alimentada con estas noticias decidió venir y de hecho fue herida en este en la noche de Tlatelolco el 2 de octubre Dios sordaz estuvo bien pedirle disculpas y la protegieron y no quería la mala prensa que eso le acarrearía pues estaban cerrando el cerco porque no no entendían cómo les llegaban estas noticias y comenzaron a arrestar a muchas de las personas que pertenecíamos a esta célula y por lo tanto hicimos un par de subastas nos ayudaron un poquito los padres mucho los amigos y salimos corriendo para Londres y en Londres nos establecimos primero en un Bed and Breakfast en Earl's Court que es la cosa más ignominiosa es como caer en la zona rosa en alguna de esas hoteluchos o peor aún y de ahí logré rentar un sótano en Islington que en aquellos tiempos era una zona devastada si no devastada definitivamente no era el Islington que se convirtió en lo que se convirtió hoy en día que es era como la colonia Roma pero venida menos había un mercado grande sobre ruedas había este el metro de Angel Tube Station estaba a la vuelta y entre el Angel Tube Station y mi casa había una tienda de segunda mano y en la tienda de segunda mano tenían un mimeógrafo una de las razones por las que habían salido es que habían agarrado a Berta Navarro que formaba parte de nuestra célula la habían agarrado cargando el mimeógrafo en el carro y le dieron 14 años y no sé cómo le hizo la familia para destrabarla de ese entuerto pero yo viendo este poderoso arma este arma letal este mimeógrafo gasté 50 libras que en aquel entonces eran mes y medio de renta y compré el mimeógrafo y me enseñé a usar el esténcil ya no para escribir panfletos o avisar de reuniones ni nada sino aprendí a usarlo para dibujar en el esténcil imprimir sobre el esténcil como si hubiera sido un tórculo o una prensa de litografía y nomás le cabía en hoja carta pero compraba yo papel grisecito y cosas así un poco más interesante lo firmaba y andaba yo con 10 carpetas de esas imágenes que yo imprimía en la entrada de los cines de los teatros en en galerías entraba yo a las inauguraciones y ahí vendía yo mis grabaditos porque si fueron grabados en la acera y los vendía yo a la gente y así este teníamos un pequeño ingreso que nos permitía darle de comer a los chavos a los chamaquitos que tenían 3 y 4 años o 4 y 5 años y este también pinté banquetas es decir también saqué un permiso y pude sacar los jices y pintar banquetas y poner un sombrero y eso dejaba bastante bien también en fin hicimos lo que pudimos hacíamos ropa de cuero pero mis hijos eran más o menos así de morenitos como este joven que está aquí y comenzaron a sufrir bullying en la escuela que era toda medio blanquita y le rompieron le partieron la madre a mi hijo Matías le rompieron la quijada le botaron los dientitos y en ese momento me pareció necesario salirme de Londres y coincidió una serie de coincidencias nos permitieron mudarnos a la campiña en el suroeste de Inglaterra en Devon buscamos nos quedamos en casa de un amigo poeta a quien yo había estado ya prestándole el mimeógrafo para que él sacara ediciones de poesía y mi proximidad primero que nada yo había sido aprendiz de chico de en una imprenta de catalanes anarcosindicalistas por supuesto trabajé muy cerca en el corno emplumado con Margaret Randall y Sergio Mondragón tenía ya ideas de cómo editar cosas y entonces usé ya había comenzado a usar el mimeógrafo para editar cosas incluso ya había sacado una revista llamada DT que puede ser Delirium Tremens o documento trimestral mi proyecto era sacar un documento trimestral cada tres meses de los amigos que pasaran por Londres con trabajos al día de lo que estuvieran haciendo en su paso por Londres por Inglaterra no prosperó porque nos mudamos a Devon y encontramos de pura chiripa una casona gigantesca casi el tamaño del Jumex con techos de paja de un metro y medio de ancho ya luego supe que había sido construida en el siglo XII y que estaba en lo que llaman los ingleses The Doomsday Book I think it's from the 12th century and Langford Court was already registered in The Doomsday Book la mitad era de los dueños tenían granjeros y la otra mitad estaban vacía y la estaban rentando en en 12 libras a la semana 48 libras al mes bueno considerando que mi miógrafo viejo había costado 50 libras pueden más o menos un mes y medio de renta en Londres pueden ustedes apreciar como eso se me hizo barato eran teníamos fácilmente ocho cuartos salas grandes un en el primer piso había una cocina que tenía una chimenea del tamaño de esta pantalla podía uno entrar a la chimenea parado y ver hasta allá arriba tenía ganchos todavía para hacer una fogata adentro y colgar cosas ahumarlas y todo estaba bastante fregado el espacio pero comencé invitamos a amigos a compartir la renta entonces se vinieron Chris Welch un extraordinario dibujante que hoy vive en Australia y su esposa Madeline dijeron bueno pues si voy a pagar tres libras o dos o cuatro libras a la semana me jalo contigo y se vino David Mayer solito y entre comenzamos y cada quien tiene un espacio propio no era una comuna de hippies ni mucho menos era un espacio de artistas pragmáticos que se compartieron que nos compartíamos la renta fue en ese momento en que fraguó y cuajó la idea de fundar una editorial la editorial la fui concibiendo en los meses y los años que siguieron de hecho fue bastante rápido pero yo yo encontré una forma de hacerla viable económicamente el artista ponía el material nosotros poníamos la mano de obra para comenzar nosotros poníamos el know-how y el artista podía llevarse la mitad de su edición y le ayudaríamos a distribuir la otra mitad a cambio de una de comisiones nosotros en menos de un año y medio logramos y esto les estoy diciendo es antes de que existiera el internet por favor hay que recordar esto sin embargo el servicio de correos en Inglaterra uno podía postear una carta en la mañana antes de las 10 y recibir la respuesta después de las 5 de la tarde el correo y esto funcionaba con casi todo el continente también no sé si siga aún tan eficaz el correo normal del Reino Unido pero esto fue una gran ventaja porque nosotros logramos reunir un expediente un tarjetero de casi 8 mil nombres de todas las universidades europeas de todas las universidades norteamericanas de gente que se iba sumando que nos escribía porque se interesaba y nuestras ediciones eran de 4 ejemplares a no más de 200 ejemplares todas hechas a mano y ahí en la hechura a mano me sirvió el hecho de que yo había trabajado en México antes de salir del país con Max Kerlo recientemente fallecido con Sergio Kerlo su hermano con Manuel Ferguérez en el Centro de Arte y Artesanías gracias al hecho de que mi mamá era una coleccionista fanática de Artesanías Mexicanas muy amiga de Víctor Fosado el viejo que tenía una tienda en Filomeno Mata en el centro de Artesanías Mexicanas entonces yo crecí no solamente en un mundo de Artesanías de manualidades sino que cuando yo trabajé con Kerlo con los hermanos Kerlo y con Felguérez me metí a la producción misma de las artesanías entonces tenía yo conocimientos también de artesano inventé empastadoras máquinas de madera aparatos de madera no máquinas de madera para empastar recurrí yo a los museos de imprentas a las que podía yo ir inventé yo toda una serie de máquinas y imprimíamos nuestros libros todos a mano los hacíamos primero con mimeógrafos poco después de habernos mudado otro amigo nos regaló un mimeógrafo que tenía por ahí luego encontramos a otro impresor en un pueblito Terry Wright que su señora nunca alcanzó a entendernos pero él le encantó lo que estábamos haciendo y él aportó una Yardán una imprenta de esas igualitas a las que están en Santo Domingo con los evangelistas que les dicen que imprimen tarjetas y toda una redondita que está que la conservó él y luego con los ingresos que teníamos nos compramos una enorme imprensa man alemana en desuso la arreglamos la aceitamos la pusimos y parecía cada vez que la prendía era una prensa plana poníamos la tipografía a mano y en ramas y imprimíamos nuestras páginas y sonaba un elefante cogiendo cada vez que imprimía una hoja padrísimo y la 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 comenzó a crecer y lo más increíble de esta pequeña y breve historieta que les que les he contado para ubicar el entorno en el que recibimos en su momento a Ulises lo más increíble es que en estos momentos hay una extraordinariamente conmovedora y perfectamente bien investigada exhibición de la Borges Press nada menos que en Burdeos en el centro de artes plásticas contemporáneo de Burdeos el CAPSE que es hoy por hoy un centro uno de los centros más eléctricos más emocionantes que hay en Europa y está en Burdeos que de por sí es una zona totalmente eléctrica es vitivinícola es una zona vitivinícola es una ciudad en extremo próspera es totalmente y maravillosamente pequeño burguesa se come a toda mecha y ahí están presentando nos dieron toda la parte de exhibición del primer piso de este enorme antigua bodega portuaria porque Burdeos era un puerto de donde salían incluso buques esclavistas para lo que los europeos llaman el nuevo mundo o llamaban yo creo que todavía lo llaman y se atraían lo que le chupaban al nuevo mundo en aquel entonces y llegaban a Burdeos y en este enorme edificio de piedra tienen esta exhibición dividida en tres una el entorno Langford Court Devon dos el entorno de la prensa misma o sea lo que era nuestros talleres lo que eran y tres nuestras producciones y como se hicieron ahora lo increíble de esta exhibición no es que no se haya presentado antes en México a mí no me espanta nada de lo que no sucede en México me espanta lo que sí sucede pero no me no me sorprenden lo absoluto sus 18 23 27 años de retraso total en todo y la creencia que tiene esta nomenclatura cultural de que están al día no fue la nuestra una generación consciente de documentación no documento no pasábamos no no fotografiamos no nos fotografiábamos trabajando no fotografiábamos la gelatina que servía de Marta no fotografiamos a los gatitos que teníamos que eran como 54 no fotografiábamos a las gallinas nunca fotografiábamos a las plantas de mota que fue lo que también nos ayudó muy bien a financiar la Boya Express nunca fotografiamos nada de eso ni siquiera nos fotografiamos los unos a los otros eso la era de la imagen todavía no se vislumbraban aquellos entonces a donde para fotografiar algo uno tenía que comprar un rollo de 12 o 24 fotos llevarla a revelar revelarla toda y luego escoger de locura así que no lo hacíamos como consiguieron la curadora Alice Motard y sus seis creo asistentes como consiguieron el material consiguieron es realmente fue una faena ha sido una tarea de amor ustedes se pueden meter poniendo burdeos o bordeaux en francés pongan bogeste press y ya y entran ustedes al sitio y verán parte de la exhibición van a ver entrevistas en fin es extraordinariamente conmovedora lo que si me sorprendió porque no conocía a la museógrafa a la que hizo el mise en scène yo no sabía era y ya se me olvidó ahorita su apellido Bernadetta Bernadetta es una señora que ahora vive en Australia el amor el amor todo lo puede pero que trabajó un tiempo en el MUAC ese pinche elefante blanco que está en el sur de la ciudad de México que nadie y mucho menos nadie ni los alumnos de la UNAM ni los estudiantes de la UNAM como llegar bueno no está en el Waze ni siquiera está en el Waze pero ella trabajó un tiempito ahí no conocía yo no vivía en México pero lo que hizo en Burdeos y seguramente lo hizo también porque le pagaron bien cosa que tampoco se hace aquí en México total que ella fue la que hizo una magnífica museografía y ahora si voy a entrar directamente al hecho de lo que sucedió en la cabeza y el corazón de Ulises cuando le respondí en una carta que nosotros no imprimíamos no éramos una editorial que le imprimía a otros autores sus cosas si íbamos a producir alguna edición la íbamos a hacer sólo si nos caía bien la persona así no tenía nada que ver con su chamba su trabajo su producción sólo si nos podíamos llevar bien porque tenían que venir a la casona a la casona esta quedarse con nosotros desayunar comer y cenar lavar los platos sacarle comida a los gatos que eran 54 abrir las compuertas a las gallinas que eran como 32 barrer su propio cuarto y lavarse sus propios dientes y nosotros los albergaríamos mientras que junto con ellos trabajaríamos en publicar su libro un buen ejemplo de esto bueno este es algo que los autores escritores en su vida se les ocurriría o sea meterse a un taller llenarse de tinta ni siquiera sabrían por dónde comenzar el literato es una persona muy solitaria trabaja en un cubículo en su cuarto le dicen a los niños que no la mamá le dice que no molesten o el papá si le toca bien suerte a la señora le dice a los niños que no molesten a la mamá mientras escribe o escribe cuando se va de vacaciones a algún lugar pero jamás se meten bueno yo conozco no hay un solo autor hoy día que yo conozca en México me regalan un libro oye le digo que gache aportar yo no tuve nada que ver con eso allá ellos en el libro oye pero está llena de rata yo no tuve nada que ver con ello allá la editorial que sea el escritor no se metía en esto sin embargo en una de esas los artistas sí los artistas sí se metían en eso no se metían en libro pero eran manuales trabajaban con las manos con materiales con tintas con papeles con objetos eran tridimensionales eso sí lo sabía hacer el artista lo que al artista en aquel entonces no se le había ocurrido hacer era publicarse a sí mismo porque esperaba poder tener una galería y la galería que sacara algún cataloguito alguna cosa así el artista nunca se le había ocurrido publicarse a sí mismo y eso es justamente lo que nosotros les propusimos a los artistas oigan vénganse a los plásticos vénganse para acá públicanse públicanse ustedes para qué quieren esperar a tener una exhiban en las páginas de esta o alguna publicación entonces para el artista el paso a publicarse fue un poquito más fácil que para los que escriben no fue difícil para para Ulises el día en que decidió visitarnos vio todo y nos vio trabajando con Cecilia Vicuña que es artista plástica y poeta la chilena no sé si alguien haya oído hablar de Cecilia Vicuña los mexicanos perdieron contacto con la América Latina a partir de la Guerra Fría solamente saben lo que sucede de México para los Estados Unidos y Europa pero los mexicanos en general no tienen ni la más remota idea de lo que está sucediendo de maravilla en el continente latinoamericano Cecilia Vicuña es una grande de los de las artes chilenas en estos momentos está exhibiendo en Venecia que por cierto el León de Oro de Venecia lo ganó Carolee Schneemann ella publicó su primerísimo libro en la Borges Press como también lo publicó un excéntrico maravilloso un compositor musical que se llama Michael Nyman el 95% de todos los artistas de todas las personas que pasaron por Borges Press los 75 libros y 9 números de la revista Schmock todos llegaron alcanzaron a ser reconocidos a nivel internacional todos éramos ilustrísimos desconocidos teníamos como les decía entre 24 y 31 años no éramos famosos Fluxus no era para nada conocido ni siquiera bueno olvídense Fluxus ahorita es legendario entonces no era había gente un poco mayor a nosotros efectivamente Pierre Estaní era un poco mayor Yocono era un poco mayor ella ya si era conocida pero no porque era artista sino porque pues ya todos saben por qué pero es increíble yo estoy convencido de que poder empoderar que es una palabra nueva cuñada empoderar a un artista para que se puede exhibir a sí mismo es el primer paso para poder trascender los límites de su aislamiento y lo sabemos muy bien muchos de nosotros Santiago Rebolledo está aquí también Santiago tuvo una editorial llamada Entre Tierras también publicaron como consecuencia de las experiencias de la Voz de la Voz también se abrieron pequeñas editoriales aquí en México después y este que les permitieron trascender los límites de la circunstancia de ser jóvenes por ejemplo o de no satisfacer el gusto de esta o de aquella galería es decir el publicarse a sí mismo era buscar entablar conversaciones diálogos artísticos con un público de manera directa yo recuerdo la primera vez que llegó Ulises a México a México a Langford Court bueno no es un lapsus de lengua Langford Court era México es verdad eso de que el mexicano no puede viajar sin Chile es verdad absolutamente que no podemos comer sin tortillas y entonces Langford Court como un sitio hospitalario era manejado por Marta Elión que a pesar de ser vegetariana en aquellos entonces era vegetariana cocinaba comida mexicana era buenísima cocinera y se cocinaba comida mexicana y de hecho hacíamos tortillas de harina como se hacen aquí en el norte harina integral esas me encargaba yo de hacerlas en fin se comía mexicano y Langford Court era un entorno mexicano se hablaba el español muchas veces cuando llega Ulises en Holanda no había donde y comienza a atiborrarse de comida mexicana eso ya es un estado de ánimo conducente a hacer arte se los prometo comer bien ya nos pone de buen ánimo a él le gustaba también cocinar y este hubo un bonding una se estableció una relación muy especial con Marta porque se la pasaba aprendiendo recetas que él pudiera trabajar también en Holanda aún sin los ingredientes que hoy día en la globalización ya se pueden conseguir este jugos mexicanos Jumex en Europa y ya se pueden conseguir la costeña y esto y aquello ya en aquel entonces nada bueno lo que costaba un plátano una naranja en aquellos entonces era yo para regalarles una naranja a mis hijos cada dos o tres meses era un milagro para ellos y se comían la mitad eran dos niños una mitad para cada uno pero como vivíamos pegaditos en una lechería comíamos comíamos jocoque eso sí y los hongos chamoranos que eso es más todavía sabrosísimo en almíbar eso hizo que Ulises se sintiera mucho en casa y hay por ahí textos muy eruditos que dicen que el libro de Arguments fue producido en una offset no fue producida en un mimeógrafo en un vil mimeógrafo no sé si no sé usted pinta canas con lo poco que le queda en la tapa pero usted se acuerda de cuando era chico de un mimeógrafo de los mimeógrafos sí o no no había escuela que no tuviera mimeógrafo no había una normal no había una oficina que tuviera mimeógrafo hoy día hoy día es como decir no sé carruaje quien tiene carruajes hoy día pero el mimeógrafo era una cosa solo que en manos de un servilletas el mimeógrafo se convirtió en un instrumento de altísima definición otro de los esquemas para sacar lana era que con el mimeógrafo nosotros imprimíamos en un papel más fino y sacábamos 15 o 20 ejemplares y los empastábamos con un papel o un cartoncillo más caro y lo numerábamos y lo firmaban él o los autores o la autora y como teníamos una lista tan grande podíamos y planificábamos con cuidado podíamos ofrecerle a quien se encarga quisieran coleccionar comprar de antemano y pagarnos antes le prometíamos un ejemplar firmado y numerado y firmado por el autor de una edición de 200 a veces hacíamos 20 de una edición de 60 no hacíamos más de 10 pero el cálculo era tal que si vendíamos esos 10 o esos 20 ejemplares pre-vendidos por eso también podíamos cubrir toda la edición entera eran números y yo desesperado porque los números se tradujeran en plata en aquel entonces o sea que pre-vendíamos antes de imprimir no lo pagaban con depósitos en el banco en el banco eran depósitos que nos enviaban para cobrar en el correo en un correo seguro a donde nadie se robaba nada y este y con eso financiábamos la edición en el caso de Arguments de Ulises lo imprimimos en el mimeógrafo gracias a 36 libras esterlinas que le prestó Tania Erlich una amiga antropóloga mexicana que estaba en Londres porque en ese momento Ulises no tenían un centavo nosotros pusimos la otra parte el trabajo en fin y cuando quedó la edición toda tanto la cara y esa numerada como la edición sin ser numerada nos dimos cuenta que tenía como 5 o 6 errores todos están corregidos a mano por mi mano con una pluma morada y eso están en algún lugar Jane Brown nos compraba todo por adelantado y su colección está ahora en el Getty y así Heinz Böhm otros coleccionistas que se hicieron coleccionistas de estas chingaderitas desde un principio y que vieron cómo empezaron a adquirir sustancia y profundidad estas propuestas que nosotros imprimíamos cuando llegó Karolich Niemann por ejemplo coincidió con Ulises Karolich Niemann estaba imprimiendo parts of a body house book todo en mi biógrafo y la parte especial la cara iría en un estuche de plástico ese lo prevendimos y eso nos pagó con creces el resto de la edición que no me acuerdo ahorita cuánto fue pero no podía haber sido más de doscientas porque entre otras cosas tenía muchas hojas que se abrían y se cerraban y recortes con suajes pero una de las cosas dos cosas que tenía una pavorosa para muchas para los puritos de muchos y la otra sabrosa publicó en su libro la receta de un pie de manzana American apple pie con el cual celebraba su norteamericanidad al full y todas las páginas tapizamos el piso de la cocinota que teníamos con esas hojas en donde ya estaba impresa la receta y ella anduvo bailando de un lugar para el otro de la cocina abriendo huevos y tirando harina y pisando las hojas y todo y todas las hojas llevan la impronta de las pisadas de la harina del huevo de la canela de todo lo que se usó para hacer un pie la otra fue un poco más difícil porque además yo fui cómplice de eso tenía su menstrua en ese momento y ella quiso meter una página con su muestra en cada uno de los libros nos dimos en una en una sesión alrededor de la mesa de la cocina a donde se fraguaba todo determinamos que la única manera que podía ser hecho esto era si en el papel higiénico que ella iba usando tuviera una mesita junto del retrete y pintó cada hojita con unas tres o cuatro gotitas de sangre las ponía y después las pusimos en la mesa ¿qué hago? y la pusimos en la mesa después y las pegamos en cada una de las hojas que iban a no, ya ya lo maté ya no cabe entonces el libro incluso la parte barata de la edición tiene una página con una hojita sangrada de Carly Schneeman ¿a qué editorial se le ocurriría poder hacer eso? bueno coincidió su visita con la de Ulises Ulises era homosexual hoy día se dice gay en aquel entonces pues había actores en México que se llamaban Guy Ramón Guy o sea la palabra Guy era otra cosa ¿no? pero bueno este y también hizo buena amiga con Carly y con Marta porque vio a Carly que además de escribir libros era también artista plástica y hace cine y todas esas cosas lo comenzaron a inquietar mucho aquí hay un escritor que se va de México porque el ambiente literario es sofocante que de repente ve que hay gente que publica el libro que escriben textos que hacen esto y que hacen cine y que hacen video de hecho traigo las cartas este por él conoció a los a los finlandeses que vivían en Amsterdam porque nosotros para cuando llegó Ulises ya habíamos publicado un schmuck islandés y haber publicado el schmuck húngaro el schmuck islandés islandés el schmuck japonés el schmuck alemán el schmuck teutón el schmuck francés el schmuck no me acuerdo había varios general schmuck otros generales schmuck todo esto se debió al trabajo de red de David Mayer que era un zumbón para comunicar si tenía las antenas todas así muy muy prestotas y obviamente cada artista nos conectaba con más artistas y nosotros nos volvimos un centro muy fuerte imagínense ustedes Ulises Carrión Karolich Niemann y esta Cecilia Vicuña bajo el mismo techo volviéndose locos con todo lo que había podían correr de un cuarto al otro quemar porque hay esténciles electrónicos quemar en la máquina del esténcil electrónico una foto de ella desnuda para luego correr imprimirlo y meter o sea el poder trabajar con las manos y sacar una publicación es una delicia tengo la carta a donde Ulises me dice sabes que después de esta experiencia yo ya decidí comprarme mi propio mimeógrafo yo nunca en lo personal hoy día se está haciendo una antología de más de 40 años de textos que yo he escrito pero en aquel entonces yo todavía no escribía claro escribía cositas pero no no era un escritor y nosotros nos pasábamos las noches enteras después de bañar a los niños después de encerrar a las gallinas no, no había de ver Ulises un día se quedó afuera en el patio ahorita me regreso y se quedó viendo cómo llegaban las gallinas teníamos seis alambres para secar la ropa y yo nunca me di el tiempo para construirles una un cuartel a las gallinas un gallinerito una no, pues entonces ahí las tenía yo les dábamos de comer y las gallinas muy contentas salían en la mañana pero en la noche entraban al patio a donde teníamos creciendo toda la mota adentro y veían uno de los hilos del tendedero una de las gallinas se le quedaba viendo y brincaba para arriba y se quedaba en la en el hilo así y las otras gallinas se le quedaban viendo bueno eran treinta y pico gallinas cada vez que cinco gallinas ocho gallinas se estabilizaban brincaba otra y ahí están todas meciéndose se tardaban como una hora en subirse todas las gallinas y Ulises estaba pero fascinado creo que fue cuando concibió su libro hilos o líneas líneas se le ocurrió oye yo voy a hacer un libro que se llame líneas pues entrale cabrón así era el ambiente totalmente informal pero entrale cabrón era ya cuando las gallinas se habían dormido es decir ya eran como las diez y media once de la noche claro los niños tenían sus aposentos por acá Ulises lo tenía por allá teníamos un cuarto muy bonito para las visitas y trabajar en los talleres de ese lado o allá abajo pues no implicaba ningún ruido nadie se despertaba entonces él podía como ya sabía manejar el miniógrafo podía sacar sus propios libros él no tenía una red de distribución pues casi siempre nos daba la mitad de la edición nosotros los vendía pero nosotros empezamos a tener ventas en toda una serie de librerías en Amsterdam Alemania en Francia en prácticamente toda Inglaterra logramos mandábamos dos ejemplares y nos mandaban la lana nadie se la transaba nadie o sea yo traté de levantar la boya express cuando volví a México olvídense y eso que todavía no llegaba este criminal a los pinos en aquel entonces había corrupción y todo pero nada funcionaba bien los correos imposible hacer una boya express en México funcionó allá el contexto era importante entonces el la inmediacía el trabajo sucio riquísimo el uso de una guillotina que le saque filo a sus navajas en Amsterdam la proximidad la cercanía con Amsterdam hizo que Ulises viniera una y otra vez de hecho nos cayó Sergio Pitol una de esas vino Sergio Pitol supo él como que no él nos iba a poner a hacer sus libros además ya era era ya el Pitol casi que conocemos hoy día que por cierto está ya muy malito vive en Jalapa y este pero ahí vive pero nos visitó allá como nos visitaron muchas otras personas yo le mandé libros a dos personas en México una de ellas fue Vicente Rojo Vicente Rojo yo pensé que él apreciaría lo que estábamos haciendo ahí y en efecto lo apreció pero para entonces él ya tenía la imprenta la editorial era la imprenta ¿cómo se llamaba la imprenta de él? la imprenta Madero en fin ya estaba muy encaminado y él obviamente también era un enorme gigantesco y maravilloso diseñador y su escuela yo creo que la genealogía de los diseñadores en México la puede uno hay un tronco común que es Vicente Rojo incluyendo gente Rafael López Castro Magallanes todos ellos son consecuencia de la enorme influencia que tuvo el diseño de la imprenta Madero en México el otro fue Luis Vicente Luis Vicente no sé si alguien lo recuerde aquí o lo haya conocido él era un catalán casado con una colombiana que vivía en Bogotá y tenía una agencia que se llamaba Interlibros Interlibros ¿se acuerdan ustedes que había una suerte de eje Madrid Barcelona Buenos Aires Bogotá México era una suerte de eje editorial del mundo hispano parlante y él distribuía en Interlibros los libros de este eje de producción de este eje productor de libros pero cuando las cosas se pusieron canijas poco después de Rojas Pinilla en Colombia él y Nancy se decidieron venir a México y los conocimos a través de Max Kerlo quién sabe por qué creo porque Max Kerlo le había hecho la casa a Jorge Ibarro en Goitia que vivía en Reforma en Coyoacán y entonces los Vicenzo acabaron siendo vecinos de Jorge en fin así se dan las cosas en el mundo porque siempre en conexión y Luis Vicenzo de su pecunio de su bolsillo pagó el viaje de un muchacho que él admiraba mucho y a su señora que cuando para que un reportero que acababa de publicar un libro y le pagó el viaje para que se vinieran a México ese libro se llamaba lo había publicado una universidad no me acuerdo cuál era Andrés Bello no me acuerdo qué universidad lo publicó se llamaba el coronel no tiene quien le escriba entonces ¿qué otra universidad? yo creo que esa fue la que se lo publicó creo que sí total que todos estos nexos y conexos y anexas pues yo le mandaba libros a mis cuates aquí pero yo nunca recibí un pedido de nadie en México venían pedidos de Uruguay a donde vivía Clemente Padín del Brasil a donde estaba Paulo Bruschi que también distribuó nuestros libros de la Argentina de Romero y en fin pero de México nadie nadie se ofreció comprar uno de estos libros nadie lo peló bueno es más la agencia noticiosa EFE la española publicó una noticia una crónica informativa en febrero de este año dando cuenta detallada de la exhibición de Boy Express de estos mexicanos en Burdeos alguien de ustedes supo de esto no hubo un solo periódico si un solo diario que recogiera la información de EFE de la agencia EFE o sea a esos niveles cuando yo volvía a México yo tuve un gran amigo ya fallecido que es Ricardo Rocha Ricardo Rocha era maestro de el viejito que está sentado ahí que en aquel entonces no era viejito obviamente y de todo un grupo de muchachos y me invitó a dar una 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 visita y en aquel primera visita sacamos el libro de las 24 horas se acuerda usted a imagen y semejanza de lo que hacíamos nosotros en Boy Express pasan los años me carteo con Ulises cuando la prensa la editorial iba muy bien nosotros nunca dijimos que íbamos una editorial independiente jamás obviamente somos independientes como Alfaguara es independiente o sea nunca dijimos queremos una editorial marginal para nada son palabrejas que detesto este lo que nosotros teníamos ganas de crecer era ser una chingona una editorial grandota así de sencillo veníamos muy bien en tres y medio cuatro años sacamos 75 títulos saquen cuenta de cuántos títulos por semana o sea nada de eso de que estábamos en un ranchito sí pero y que éramos estábamos a las margen de la escena cultural de Londres o de Amsterdam sí también pero por conveniencia o sea de idiota íbamos a estar gastando dineros en renta en una ciudad capital cuando podíamos pagar una renta tan 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 nimia en un enorme y tan generoso lugar me cae que los techos eran así de altos pero maravilloso y además tenía un río abajo un ríecito una locura cuando regresé a México bueno la editorial íbamos para grande cuando de repente un miembro de la editorial un miembro importante porque era la anfitriona principal con la que compartía yo hijos Marta Elión se enamoró de un señor uno de mis alumnos y nos dejó se fue a Holanda pum y yo pues traté sí de seguirle con los niños y la editorial y que sarampioncitos por acá y que cataros por allá y que la no se puede tener dos chiquitos y una editorial grandota que está creciendo desafortunadamente me vi en la necesidad absoluta imperiosa de volver a México yo no tenía ninguna ningún plan de volver a México pero pues se va un miembro y es tan endeble un tejido como ese que se fue desmoronando claro los socios Terry Wright pero entonces Chris Welch ya se había ido porque Madeleine su esposa se le zafó una tuerquita y la familia la tuvo que internar y después se suicidó algo le pasó a la muchacha y Chris se fue con el corazón partido hasta Australia ahí está todavía ahorita ya viejo no pudo viajar a Burdeos pero tuvimos un Skype maravilloso en donde todos chillamos un poquito porque cuando uno no usa lentes y lo ve uno en Skype no se notan las arrugas entonces yo lo veía igual de chavo de cuando se había ido y él nos veía oigan se ven igualitos y pues no no era cierto pero total que me regresé a México y me traje todos mis archivos eran dos toneladas de cosas que me traje a México me regresé en un paquebote no había de otra agarré todo lo metí en cajas dejé todo lo de la Boya Express en manos de David y de Terry y ellos dijeron si nosotros le seguimos y luego tú en México también le vas a seguir y si órale y claro me llevé dos cosas importantísimas el eshmuk latinoamericano que todavía no lo habíamos acabado de imprimir que ya tenía todo el material y me traje otro libro inédito de The Moxley's de Ulises Carrión me lo traje no Ulises le escribí no, no te preocupes te lo voy a hacer en México como si fuera tan fácil todo no fue fácil cuando yo regresé a México y no me voy a meter en el resto de la historia de lo que me sucedió el caso es que muchos años después habíamos ya vendido todo el archivo de La Moxley's Press a la Tate está toda mi mi vida en Europa en la en la colección de la Tate luego en un momento de necesidades vendí todo mi archivo relativo a libros de artista en general mi correspondencia a la Universidad de Stanford Green Library Stanford y se convirtió en la primera el primer archivo que Stanford compra de un latinoamericano ni ellos lo sabían ni yo lo sabía hasta que lo descubrimos y entre todo lo que yo me guardaba una de las cosas que no solté fue todo el archivo todos los archivos todos los expedientes de mi correspondencia con Ulises porque yo todavía tenía la promesa de los Moxley's que yo se lo iba a producir él se lo podría haber producido pero no este era un compromiso que teníamos pactado bajo la impronta del Bosque Express y ahí me lo llevo en una de esas quién sabe cómo se le ocurrió al canciller nombrar en la época de Fox me nombraron agregado cultural de México en Brasil y pues ahí dejé todos mis archivos aquí en México obviamente en la casa que teníamos en Portales pero me llevé el archivo de Ulises porque dije no bueno no lo pude hacer en México a ver si lo puedo hacer en Brasil me lo llevé y le avisé y que va y se me muere bueno pues no lo hice no lo pude acabar no era tan fácil se acabó me corrieron de relaciones exteriores me expulsaron por aparecer en una película padrísima ganadora de premios a nivel internacional del director de cine Beto Brandt la película se llamó Crimen Delicado Delicate Crime y en la que aparece el agregado cultural como unos seis minutos en pelotas porque llevo el papel protagonista uno de los tres papeles protagonistas soy yo no hombre cuando llegó esa película al Festival Internacional de Guadalajara lo vio algún chismosillo y a los cuatro o cinco días me corrieron cosa que fue la segunda o tercera vez que me corren de algo y que son para mí medallas que me hayan corrido por ese motivo ah me corrieron también de la escuela de artes plásticas de la Universidad Veracruzana me corrieron también las hermanitas no la dueña de el claustro de Sor Juana también me corrió con todo y guaruras hace poco no hace mucho me corrieron del claustro de Sor Juana no tengo varias medallas a toda madre de veras que lugares tan padres para ser corrido de esos lugares total que le vendí el archivo finalmente gracias a a una a mi galerista en Madrid Angustias Frejo hizo conecte con el archivo La Fuente La Fuente La Fuente y él compró todas las cartas que yo había recibido él tenía él se comenzó a dedicar a Ulises Carrión entonces él tenía todas las cartas que yo le había escrito a Ulises pero yo lo que le vendí fueron todas las cartas que Ulises me vendió a mí y me mandó a mí entonces se las vendí a buen precio bajo la condición que los dos juntos íbamos a publicar Tomoxlis a ver si todavía se ve la luz del día eso podría yo seguir contando cuentos como por ejemplo Ulises estaba ahí la noche que estábamos una tarde brumosa en Devon la neblina afuera apenas nos dejaba ver no mucho unos 120 metros del otro lado del jardín y estábamos todos sentados incluso con el grupo Taj Mahal de japonés y de repente en la ventana así pasa un planeador de esos planeadores que no usan motor y todos nos quedamos y nos levantamos corriendo salimos a ver y el planeador perdió 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 espacio hasta que quien sabe como lo hizo logró aterrizar en un campo de borregos sin que le pasara nada y íbamos corriendo y Ulises dice oigan vamos a decirles vamos a hacerle creer que se cruzó el canal de la mancha y vamos a hablarle todos en español ya llegamos todos incluso los japoneses a hablarle en español al piloto que estaba medio asustado y dice ¿qué le pasó señor hombre? el cuate lo que pasa es que no nos aguantamos nos cagamos de la risa y dice ¿you happen to have a phone? y claro pues sí lo llevamos a la casa y le dimos un té caliente que otra cosa estamos en Inglaterra y le habló a sus cuates y llegaron todos por el por el por el la nave esta el planeador este lo desmontaron y se lo llevaron este ese sentido de humor esa bonomía esas ocurrencias eso lo nos pasaba diario allá honestamente y en ese ambiente era en el ambiente en el que una tarde en Amsterdam me dice Ulises oye ¿sabes qué? yo estoy pensando en en abrir una una librería y le digo fíjate ¿y cómo le vas a poner? no sé mano no sé cómo le voy a poner ¿tú qué tú qué crees? le digo mira en México hay una señora que se llama Pilar Orraca que tiene un programa padrísimo en radio educación que se llama música y algo más y a mí siempre me ha parecido un super título porque sí habla de música pero hace otras cosas entonces comenzamos a jugar con las palabras books and something else no porque ya está something else press Dick Higgins cabrón ¿no? entonces ¿qué le pongo? other books and so órale y es así como se dan grandes nombres de grandes lugares el sitio de el sitio de In Out Center de Ulises no era más grande que de esa barra hasta allá hasta dónde tú dices hasta el borde de eso en ese In Out Center pues entrábamos y salíamos porque no cabían más de tres personas a la vez allá adentro ese también ese también se convirtió en legendario como el Fignal de los islandeses que tenían una galería en su departamentito de uno de estos edificios viejos frente a uno de los canales y el que lo tenía es Heret Fridfinsson y este que sigue vivo muy viejito y él si no le entra al correo electrónico me manda un correito que le escribe a alguien una vez cada año y medio así no se vale la vida pero mucho de lo que platicamos durante la etapa de planificar un libro de planear un libro le comenzaron a salir ideas y más ideas Ulises se volteaba y las anotaba él era el literato y sacó entonces sacó sus libros los que ya conocemos algunos y otros todavía estamos por conocer y son libros que siguen vigentes yo no sé qué hora serán tocayo cinco y media llegué diez minutos tarde este yo creo que les he dado pie más o menos para que me pregunten cosas un poco más específicas tal vez comenten algo que yo les pueda servir responder en algo esto es muy interesante la voy a tratar de leer porque mencioné que él era homosexual él era de los tuxtlas él había ido a la escuela este de Patricio Redondo el español Patricio Redondo enseñó aquí hay una escuela con el sistema Frenet en México Patricio Redondo empezó cuando llegó como exiliado español a México se asentó en los tuxtlas y él comenzó a conducir lo que se llamó en aquellos instantes la escuela del árbol porque daba clases debajo de una enorme ceiba o un pochote creo y daba clases ahí y una de las formas en que él daba clase en que el sistema Frenet enseña a escribir es con prensa movible con tipografía y le enseña a los chiquitos a leer al revés y de cabeza es decir se tridimensionaliza la palabra y sus fragmentos las letras se entienden porque uno puede jugar con ellas para hacer palabras frases en fin y es muy lúdico el sistema para ayudarle a los niños aprender a escribir mi nietecito que lo hizo así a los tres años él solo Marco Ariel que ahorita tiene 34 años 35 años Marco Ariel se enseñó a leer y a escribir a los tres años en casa entonces es un sistema que funciona y Ulises se educó en ese sistema de alguna manera no estoy muy seguro nunca se lo pregunté no sé si fue paralelo a su escuela de la escuela pública federal o sus papás lo llevaron eso el caso es que ser homosexual en Veracruz no era mayor problema Veracruz como Oaxaca tiene niveles de tolerancia siempre los ha tenido mucho mayores ya el distrito federal ya este que en aquel entonces ya ahorita no existe el distrito aquí no y tendrías que ser una luminaria como Salvador Novo que le decían Nalgador Sobo o Carlos Pellicer tenías que ser alguien con mucha personalidad mucho carácter para poder aguantar las chingaderas y los malos tratos y el bullying del resto del gremio que se sentía muy macho Ulises no él era un hombre muy delicado no era calladito no era una mosquita muerta ni mucho menos era un un cuate con bríos y todo pero cuando venía nos visitaba después de haber venido a México venía casi totalmente calvo con un mechón aquí y otro mechón allá que hubo la primera vez que pasó no pues es que allá se me cae el pelo de los nervios y efectivamente a los dos meses ya tenía ya tenía pelucita y a los tres cuatro meses ya tenía pelo pero venir a México le causaba enorme estrés a Ulises y en una de las cartas me escribe que él se siente tan bien en Holanda que no cree que jamás vaya a volver a México déjenme ver otra aquí que tengo esta no sé por qué la imprimí tan chiquito no me di cuenta querido Felipe Amsterdam 26 de noviembre del 72 estoy esperando carta tuya pero entre tanto han sucedido ciertas cosas que quisiera contarte para empezar compré un mimeógrafo de segunda mano pero en perfectas condiciones y me he lanzado a hacer mis propios libros signos de exclamación bueno también pienso prestarlo a quien me lo pida si me interesa su trabajo es exactamente igual a las condiciones en las que nosotros sabíamos aquí te mando un ejemplar de mi primera producción lo hice con el mayor cuidado porque nunca había hecho este tipo de trabajos manuales y a lo mejor a ti te parece mal tendré que pedir una beca con ustedes para ir a aprender la técnica de la impresión de libros sería muy bueno si ustedes pudieran venderlo o me aconsejaran qué hacer para su distribución aquí en Ámsterdam yo mismo estoy buscando y en último caso tengo el In Out Center ah pero tampoco te había contado del Center o si te mando una invitación tardía para la inauguración y así te darás cuenta de qué se trata aunque la invitación no lo dice yo soy uno de los cuatro miembros fundadores y permanentes del centro pensamos hacer todo tipo de cosas entre otras vender nuestros propios libros el día de la inauguración yo vendí la fantástica cantidad de once ejemplares y uno que se robaron no estuvo mal pasando a otra cosa mi amiga acepta financiar arguments está dispuesta a mandarle las 36 libras pero no sabemos a qué nombre o a qué cuenta o cómo si quieres yo se lo digo o díceselo tú directamente y a Medellos no seas tan mexicano y no te demores tanto en contestar te mando saludos y un abrazo por supuesto en el centro podríamos vender sus publicaciones de ustedes o qué sé yo dime qué piensas esto es evidentemente que es incipiente en todo lo que no había hecho nada antes de esto totalmente incipiente que tiene en el 72 qué edad tiene tiene 26 27 años quién aquí tiene menos quién tiene aquí 28 o menos por favor 28 o menos bueno ustedes ya están algunos de ustedes ya se ven medio viejos para tener 28 o menos y no tener una editorial propia hombre o no haber sacado sus libros éramos realmente gente jóvenes no éramos chavos eso es un adjetivo que le están dando ahorita a una juventud sobre todo en la capital Monterrey y Guadalajara que está infantilizando a la gente demasiado nosotros éramos gente joven no éramos chavos éramos gente joven artistas profesionales que estábamos buscando hacer lo que teníamos que hacer sin una sola mira a proyectarnos al futuro y mucho menos exhibir en la Jumex sin embargo gracias a la hospitalidad de la Jumex aquí me tienen y ahora sí me abro a sus preguntas luego vemos las cartas ¿hay alguna otra pregunta? perdón yo quisiera hacer quisiera más bien comentar de la época bueno porque Felipe estaba hablando de los 70's 60's 70's en Europa pero Felipe en México cuando él regresó a México ahí lo conocimos yo estaba en un grupo que se llamaba Suma que lo dirigía Ricardo Rocha muy amigo de Felipe pero antes que eso estábamos en San Carlos en la escuela de San Carlos y la persona que trajo la mimeografía a México como una cuestión no sólo editorial sino artística fue Felipe Ehrenberg porque hasta ese momento por ejemplo el mimeógrafo era el de rueda y iban a sacar papeles burocráticos o actas o cosas así no era para nada más y Felipe hizo un mimeógrafo que se llamaba Pinocho de madera que era de madera entonces era era una cajita que se abría la caja y había un bastidor donde se ponía el extensil ya trabajado dibujado esto y aquí tenía un espejo donde uno ponía la tinta y con el rodillo la platina y ponía las hojas abajo entonces de esas clases que nos dio Felipe en San Carlos eso fue en el 76 salieron muchísimas editoriales de gente joven 860 registradas 860 no cantidad de gente Magali Lara Gabriel Macotela mi persona bueno cantidad de editoriales que era una delicia porque uno producía como decía Felipe lo que uno quería ¿no? si quería uno dibujar uno podía romper el extensil bueno en fin poner hojas poner de todo ¿no? entonces fue una fue en los 70 eso tuvo muchísima producción y en la gente joven también también para gente poeta te interrumpo dos segunditos para mencionar que la propia Raquel Tibol saca un libro llamado Neográfica Gráficas y Neográficas en las que habla un poco de esta producción yo lo que quiero saber lástima que no nos vimos con Ulises aquí lo que quiero ahorita preguntarles a ellos si de casualidad tienen preguntas directamente relacionadas con Ulises y no con este servidor que yo bueno pero en todo caso yo un momentico y en el 79 con un grupo que también formó Felipe que se llamó Altos Dos Hornos hicimos dimos clases en toda la república con la CEP a través de la CEP de mimeografía en escuelas normal rurales y cárceles y el ejército casas de cultura casas de cultura urbanas normal rurales en toda la república de educadoras en fin y fue una delicia porque aparte de que los chavos por ejemplo en la escuela cuando hacían su tesis ellos tenían ya su editorial porque el hecho era que en la escuela hicieran varios mimeógrafos tuvieran sus herramientas entonces quedaban ellos con una cosa ya autónoma esa es la consecuencia de una boya que liberó a muchos artistas en Europa y liberó a muchísima gente más aquí eso sí es una consecuencia de la boya pues Ulises es una de sus placenteras víctimas comentarios después de todo lo que comentas visto que el trabajo de Ulises Carrión es un trabajo colectivo es un trabajo colaborativo internacionalista si a partir de cierta recepción reciente de su obra crees que esto puede dejarse de lado si se corre el riesgo de dejar de lado el internacionalismo la colaboración a pesar de que en el montaje de la exposición aparece nombrado aparece en las relaciones de arte correo me parece que hay una tendencia sobre todo de la gente de literatura de recibir a Ulises Carrión como si fuera un ente aislado de una serie de colaboraciones y de unos circuitos amplísimos de colaboración mundial yo me temo que yo me temo que el fenómeno Carrión vamos a llamarlo así va a seguir siendo una espinilla durante unos cuantos años más en México los Christopher Domínguez abundan al contrario de Christopher Domínguez que realmente lo impugna y feo está Heriberto Yepes en Tijuana y varios otros escritores y observadores del fenómeno de la fragmentación del literato hacia más cosas el literato que se convierte en una suerte de multiusos todólogo o mejor dicho un neólogo yo creo que eso no depende de una tendencia que se vaya a dar depende de los individuos que se interesen en eso o sea yo no en primera no se puede vaticinar el futuro ni siquiera los financieros pueden en estos momentos vaticinar ni siquiera tres días del futuro es muy difícil responder una pregunta de esa manera pero yo sí creo que las gentes que tengan menos de 28 años tienen que llegar a su casa y revisarse de nuevo no sé por qué están aquí no sé qué hagan pero sí valdría la pena que se revisaran porque el tiempo se va y la osadía siempre siempre dará frutos ser atrevidos ir a contrapelo es importantísimo porque si no todo sería terriblemente aburrido algún otro comentario ay qué bueno porque yo necesito un cigarrito pues entonces aquí lo dejaríamos muchísimas gracias a Felipe y a todos ustedes por haber venido muchas gracias por el conducto de Cristian muchas gracias al Museo Fundación Jumex de veras era lo menos que yo hubiera esperado que Jumex presentara a Carrión los felicito por hacerlo y gracias por invitarme de veras de todo corazón a ustedes la paciencia sabatina muchas gracias también gracias aplausos